Hola a todos, aquí Macarione, comentando el quinto episodio de Ovo. Esta vez estamos en Space Brawls Attack of the Ovo Clones, que en español sería la guerra del espacio y el ataque de los clones de Ovo. Bueno, si recordáis el episodio anterior al final, un ovni nos abducía y pues será así en la continuación. Así que vamos a ver qué tal se nos da al luchar contra los clones de Ovo. A ver, oh, pistolaca guapa aquí Maciana, venga, play, fácil, una hora después de Ovo 4. Tiri, 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 morado ahí, como plástico mora con la acción. Dios, absorbiendo combo, madre mía. O sea que no tengo combo, ¿no? Ha ido la fuerza, vale, esto es lo de siempre. A ver, qué combo. Me la han quitado todo, qué hijos de su madre. A ver, uff. Entonces cada vez que derroto uno se me dará un combo o qué. A ver, ahí se, o sea que empieza de nuevo. Madre mía. Dios, con el bañador rojo. Ah, ellos tienen mis combos. Anda, la mierda. No. 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 Tiri. 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 Vale. Vale. Bajo, otro combo. SS. Vale, pues me estoy dando los combos de nuevo. Madre mía. Esto no me gusta. Tiri. Tiri. Uh, este con pistola. Vale, esto ya me gusta más. No. No. A ver la pistola. No. Madre mía. ¿A ver si puedo cogerla? No, tío. Tira. Asco por la cara, no te mereces vivir No, no Ay, que me matan Epa, que hombre Quiero hacer sangre verde, me acabo de dar Vale, otro bombo, asco Vamos a ver, aquí está una pistola Hmm, ahora dos Dos, oh wow Dios, que hace, que te rimiento a boca Madre mía, se nota que son flores Porque son malos Venga Siguiente Vale, vale Venga ya tío Esto Esto del 3D está muy mal Otra arma Vale Madre mía, escopeta de alienígena Vale Parece ese Vale Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Vale, vale Buen día Bubbles, burbujas Vale, muy bien Nooo Joder Vale Vale Y se ve despacio ahí Por la ventana ¡Pum! Vámonos que todo lo mismo, ¿no? Vale 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 para que la acompañe, claro vale ahora asa y después será sas a ver se me han quitado poca vida por ahora te mueres, te mueres joda dime que esta en la vida no, se me han quitado la pistola vamos a ver con la escopeta ah, aquí hay una pistola perfecto, perfecto vale, la escopeta no he quitado quizás ya lo puedo quitar más cuidado no boom, vale vale otro combo sas a ver a ver se le rompe el pantalón pero mágicamente se lo vuelve a generar en el pantalón oh, más clones cuantos son ahora 3 ya ves jeje no me he hecho la bien reguladora moriros, moriros joda que ya tiene más combo que yo vale, bien, bien venga, otro combo por aquí ASS ASS este es mi favorito mi favorito era el S.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A guió al ojo que pone la no es? madre mía guió tuve marrón vale vale y andamos y me llega aquí necesito más combos dos vale vale ahora cuando mate a este me hará un combo seguramente jajajajaj jajajaj 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 aquí hambre vale hambre bombito por aquí ASS vale esto ya se me gusta más no no te mueres como un combo jajajajaj no no el de la escopeta no oh vale mato el de la escopeta perfecta no te mueres no no te mueres te mueres te mueres vale van diversión le corte nn aquí une un cabreón a siempre me tiene que dar vale oto otro combo Zaza vale Te mueres, te mueres, te mueres, vale, perfecto Tira solo las claves, creo Uff, me voy a quitar con la pistolita Me voy a matar primero a mi juego, con tu juego Joder, entonces tienen el cuello ojo, entonces tienen solo la hoja Para buscarlo Joder Muere, muere No Venga, muere No Vale, muere La pistolita Dame la pistola por tu vida Nooo, quiero coger la pistola Ah, vale, escopetilla por aquí Pum, pum Estoy asaltándome Vale Y ya Pum Ah, se me acababa justo Que bien Muere, 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 muere Vale, ven, ven Ah, ese bien Vale, este ya me gusta más Vale Vale Vale, sí Me voy a llevar la escopeta Pum Pum Y pum No, eso ya Voy a este Y ahora por aquí Pa Joder, tío, en serio Me voy a llevar la escopeta Ah, bueno Dejame Y, ese es Es que me llego a la llanta Bien Vale, esas escopeta por aquí Madre mía, media vida vanquitado ya Aparecéis Tengo que estar al medio Vale, sí ¡Pum! ¡Pum! Ok, hombre Vale, otro combo, ADS, vale Este también me gusta Vale, déjame matarlos de cerca A aprovechar las balas, hijo que se me acaba Vale, muerto, otro combo Vale, Clown Wars La hora de los clones Yo quiero otro combo Te muero todo No, me falta el S.A.T Vale, atrás todo Vamos a ver una rana Vale, muerto Vale, otro, y queda este un toque ¡Pum! Vale, venga Venga, al S.A.T ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! Ya tengo todos los combos Pero seguramente me harán más A ver, la pistolita para mí ¡No! Está limpiado ¡Uff! ¡Uff! No me has probado, ¿eh? Vale, déjame ¡No! 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 Me voy a meter la pala Vale, acusa esta pistola Me quedan con dos balas Esto no sé cuánto es terminar 5 o 6 balas Por ahí no sé Me voy a matar primero a este ¡No! 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 no 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 uff me pueden reventar en muy poco tiempo vale no dejaré usarlo estoy triste vamos a usar no 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 tu mueres tu mueres vale si si espi lo maté ui no la te dejaré ay 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 hay que chora Bueno, esto es lista para mi Vale, continuamos Poner escopeta por ahí Uh, el jefe Vale, este va a estar generando el rato que va a morir ¿Qué pasa? Ah, vale, vale, ya no me da Ah, esto que es fácil Con mi escopeta Allí Allí a meterle Seguro que cuanto menos que ya tenga más No, 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 seguro Vale No, 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 no Uff, como muera Aquí, 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 aquí Vale, vale, bien, bien, bien Otra vez para cargármelo a lobo Y entra a la cúpula esta Venga, que la mato Venga, rompela con tus puños Vale, perfecto Me quedan estos dos clones Hacen suscrito a ver que el sat Seguro que el sat Y el bunt ¿Vale? Ha completado Con todos los aliens y los clones fuera de rumbo o así Y el Lufo Flynn no lo puede ver Oh, claro, ahí se pone a dormir ahí Bueno, pues espero que os haya gustado, dadle a like, compartid el vídeo y suscribíos para no perderos el... ¿Cómo se ven? Sí, supongo que habrá vos, entonces... Bueno, Space Ovo para quien quiera empezar con todos los combos. Venga, adiós.